Y bueno chicos, en este caso vamos a aprender a cómo editar el tiempo de una foto en TikTok en 2023 y bueno, vamos a añadir una publicación, le damos en el símbolo de más y le damos en cargar en la parte de abajo para cargar las imágenes. Así que buscas las imágenes, hay una opción a la parte de abajo que dice selección múltiple, está en la parte de abajo y haces clic para que te permita seleccionar varias imágenes. Entonces, primero seleccionas las imágenes que vas a usar, así que las buscas, haces clic, las seleccionas. Como digo, selección múltiple en la parte de abajo para seleccionar más. Pero aparte de eso, vas a la opción video, aunque no vayas a agregar un video a tu publicación, agrégalo para que te permita editar. Eso es muy importante. Si agregues solo imágenes, no te va a permitir editar el tiempo. Entonces, vamos a darle clic en videos y obviamente añade un video cualquiera. Obviamente lo vamos a eliminar en la edición, pero lo importante es añadir un video cualquiera. Así que vea la opción video y agrega el que quieras. Le das luego en siguiente y obviamente te cargará esto y aquí hay una opción que dice editar. Ustedes ven que hay las opciones que están en la parte derecha. Hay varias de música y todo eso, pero la segunda de la parte de arriba dice editar, que tiene un logo que se parece al de YouTube, que es un cuadrado con el triangulito y listo. Entonces, ahí está en la parte derecha de arriba la opción donde dice editar. Entonces, haces clic. Y bien, entonces para seleccionar el tiempo, primero vamos a eliminar el video. Aquí está el video. Entonces, vamos a darle clic donde dice sincronización de acción en la parte de abajo, en la parte izquierda de abajo. Vamos a darle clic para que se habilite tal cual. Entonces, una vez que le das clic, vas a poder modificar el tiempo a tu gusto. Entonces, vamos a darle clic en el video. Es decir, con tu dedo, presiona el video y luego le das en eliminar, porque el video es solo para que nos cargue esta opción. Entonces, para añadir el tiempo, hacemos clic en esa imagen y como ven, aparece en dos barras y vamos a mover esa barra hacia la derecha para aumentar el tiempo. Entonces, tú seleccionas la cantidad de tiempo. Ahí te dice cuánto tiempo va a durar y bueno, lo vas añadiendo. Entonces, terminas con la primera. Bueno, sigue la segunda. Haces clic y te vas a seleccionar este cuadrado. Vas a moverlo hacia la derecha. Es decir, vas a dejar presionado tu dedo y lo vas a mover hacia la derecha. Y obviamente te va indicando el tiempo. No se ve muy bien en la grabación, pero tú lo vas a ver personal muy bien, que te va indicando cuánto va a durar. Y ahí tú colocas el tiempo, lo que quieras. Tú eres el que decidirá cuánto tiempo dura cada imagen. Y bien, una vez que termines, bueno, obviamente le das en guardar en la parte derecha de arriba y listo. Sigue publicando tu publicación. Le das en siguiente. Obviamente, si quieres añadir música, ya eso, bueno, ya eso es un tema que tú puedes hacer. Y listo. Entonces, luego le das en publicar. Puedes añadir una descripción. Puedes etiquetar a personas. Pero ya esto es, como digo, lo típico, lo normal. Así que, como ven, es muy sencillo. Así que espero que te haya encantado este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!